En este video vas a ver el top 10 de mis suculentas favoritas que me florecen, me regalan unas flores espectaculares. Antes de empezar este video les quiero regalar unos tips o secretos que yo uso para que mis suculentas me den unas flores así tan hermosas y para que ustedes lo puedan lograr en muy poco tiempo. Lo que yo hago con mis suculentas es mantenerlas hidratadas, las abono, estoy pendiente de ellas, algunas requieren de sol directo para su floración y otras simplemente las vamos cambiando de semisombra a sol indirecto pero unas pocas horas al día. Con esto podemos llegar a tener una floración una o dos veces al año o a veces hasta tres. Esto es importante lo de la hidratación y el abono para que las suculentas se nutran y empiecen a darnos unas flores. También es importante a las que son de semisombra les vamos dando un poquito de sol gradualmente, una o dos veces a la semana. Si tenemos varias suculentas las podemos colocar así como camufladitas y les va dando algunas horas de sol y esto es un sol como una semisombra porque se van protegiendo de unas a las otras. Entonces esto hace que nuestras suculentas florezcan de una manera más rápida. La primera suculenta es este sedum palmeri, es una planta de tipo rastrero y yo la uso como planta colgante. Para que esta me florezca dos o tres veces al año yo la mantengo hidratada porque también le encanta el agua y para que nos regalen esas hermosas flores yo le aumento un poquito la iluminación. Esta es de semisombra pero cuando va llegando el verano yo trato de que le dé un poquito más de iluminación y ella empieza a florecer. Es importante aclararles que esta planta si la llevamos al sol directo se le empiezan a caer sus hojitas pero aún así ella florece. Lo que pasa es que se le empiezan a caer todas las hojas y simplemente nos queda la roseta pero sin embargo ella florece. La segunda suculenta es este sedum rosita. Yo la conozco acá en mi país como sedum rosita. Algunos le dicen sedum burrito pero no es sedum burrito. Esta nos regala unas hermosas y diminutas flores dos o tres veces al año. Esta la tengo a la semisombra, no le gusta el sol para nada, se empieza a amarellar y se le empiezan a caer las hojas entonces empieza a quedarse toda pelada y no le queda sino solamente la roseta. Esta para que florezca yo la hidrato, la mantengo abonada, la abono dos, tres veces al año. Cuando quiero que me florezca le pongo abono y la hidrato más seguido. De esa forma es que yo la cuido para que me regale estas espectaculares y diminutas flores. Sus flores son diminutas y en forma de estrellita y en cada pétalo tiene como un puntico negro. Son espectaculares. La número tres es este Aeonium quibri. Sus flores son en forma de campanita, son color crema y duran bastante. Cuando esta planta florece suele morirse. ¿Cómo hacemos para que nos queden hijos de esta planta? Normalmente cuando ella florece muere. Entonces vamos, si no tuvo hijos o no nos echó ramificaciones por ningún lado, sino simplemente como en este caso, que no tiene hijos, le vamos a quitar todas estas hojitas y las vamos a reproducir para que nos queden maticas o planticas de esta otra. ¿Cómo hago para que me florezca una o dos veces al año? Yo simplemente la abono. Esta es de semisombra, pero le empiezo a dar un poquito más de sol para que me empiece a regalar flores. Es importante aclarar que esta también tolera un poquito el sol de las mañanas y no necesariamente la debemos tener en semisombra todo el tiempo. Le podemos dar una o dos, tres veces al día del sol de las primeras horas del día. Con esto hacemos que nuestra planta nos regale unas espectaculares flores. La número cuatro es esta aloe china. Esta aloe me regala unas espectaculares flores dos o tres veces al año. Esta necesita una buena hidratación para que nos regale esas flores. Yo la abono dos y tres veces al año. Le encanta mantenerse hidratada y cuando ella va a florecer empieza a echar una vara floral larguísima. Dura más o menos mes, mes y medio echando la vara floral y terminan en estas hermosas flores como trompeticas que se van expandiendo durante la vara floral bastante espaciosas una de la otra. Y a medida que va floreciendo entonces empiezan primero las de la parte de atrás y se van muriendo y van avanzando y la que va floreciendo, la que va abriendo, se va muriendo. Este es el tratamiento que yo le doy a esta aloe china para que me florezca. La número cinco es esta euphorbia que nos regala unas hermosas flores y he descubierto que en la semisombra no nos florece. La he llevado al sol indirecto y al sol directo algunas horas a la semana y me ha regalado unas espectaculares flores. De esta he aprendido que la floración empieza desde la parte de abajo, le empiezan a salir sus flores y a medida que van saliendo las flores, las de la parte de abajo se van muriendo y las de arriba van saliendo así como lo puedes ver en esta planta que tengo acá. Esta le gusta un poquito el agua, pero yo le hago riegos ligeros porque ella tiende a tener problemas de pudrición. Entonces le riego el sustrato, la llevo algunas horas de sol en la mañana y ese es el secreto para que esta suculenta me florezca. La número seis es esta echeveria mínima. Es una planta muy propensa a la pudrición y es demasiado lenta en su crecimiento. Ya este año me ha dado tres veces floración y sus flores son diminutas de color naranja con amarillo la parte de adentro y es una suculenta muy difícil de cultivar para mí. Cuando le hagamos riegos debemos hacerle los riegos directamente al sustrato ya que si le queda dentro de las hojitas estas empiezan a tener problemas de pudrición. Esta se me ha muerto varias veces por partecitas y la he logrado salvar de esa manera, quitándole las hojitas que se están pudriendo y la va dejando un tiempo sin regar hasta que ella se mejora y luego así volvemos a regar. Y es una planta que si la mantenemos abonada nos regala espectaculares flores dos o tres veces al año. Número siete es este cemencio rosario. Es una planta que no nos puede faltar en la colección. Tiene unas flores alargaditas como lo pueden ver acá y terminan con unos pequeños y diminutos pétalos al final de la vara floral. Cuando esta planta florece suele llenarse de una cochinilla pegajosa debemos tener en cuenta cuando empieza a salir su néctar se nos empieza a llenar de solos piojitos pegajosos. Entonces ahí le vamos a hacer tratamientos caseros con agua jabón le lavamos todo teniendo en cuenta no ir a dañarle sus flores para que esta plaga no nos la vaya a invadir. También es muy linda cuando ella florece a mí me florece dos o tres veces al año manteniéndola hidratada y le doy un poquito más de luz en verano para que esta nos florezca un poco más rápido. Estas flores duran bastante y son muy lindas y tienen un olor como a canela. La número 8 es esta pulidones que nos regala dos o tres veces al año flores. Que cuidado le doy para que nos regalen esas flores. Yo la mantengo hidratada, le pongo abono y en las horas de la mañana ella toma el sol desde las 8 de la mañana hasta el mediodía. Y esta planta nos florece muy rápido y muy fácil cuando está al sol directo sobre todo en las horas de la mañana. Sus flores son acampanadas de color amarillo y terminan en la punta como con un color naranja, un color espectacular que nos encanta a todos los que nos gustan sus flores. La número 9 es esta agaboides. Esta cuando empieza a echar su hora floral se demora un poco entonces a veces nos impacientamos para ver sus hermosas flores. De color café en la parte de afuera, en el centro, un color amarillo y sus pétalos que la rodean son de color rojo. A esta suculenta le encanta el sol y es vital para su floración. A ella le encanta el sol durante todo el día, por eso debemos mantenerla hidratada para que no se nos vaya a deshidratar. También cuando florece debemos regarlas un poco más ya que ella gasta mucha energía en su floración. Y la número 10 es la cebolla de la prosperidad. Muchas personas no la conocen y no saben que esta planta florece. Esta es una planta bastante invasiva y muy duradera. A mí me florece entre 2, 3, a veces hasta 4 veces al año, pero siempre y cuando la tengamos a semisombra y cuando queremos que nos florezca la pasamos un poquito con más iluminación, la vamos a abonar 2 veces al año para que nos salgan flores. Su flor es espectacular, empieza con una vara floral larguísima y en las puntas de la vara floral empieza con unas flores en forma de estrellita. Para las personas que me estaban pidiendo que si esta cebollita de la prosperidad florecía, acá les tengo sus espectaculares flores para que las disfruten. Déjame saber en los comentarios cómo haces para que tus suculentas te florezcan y cuántas veces te florecen al año. ¡Gracias!